¡Suscríbete! 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 No vuelvas más, traicionas de mí. JG, el bandido enamorado. Con zapatero quieres casarte, con zapatero no puede ser. El zapatero sabe de mí. Manuelito, el cantor Cañari. Del sombrero blanco, me voy a zarazorón. A bailar en la playa estar con los caminantes del Cañar. Por la calle bailando se viene el morochero, él vive mucho. Enri Huartampel y su orquesta La Farra Internacional. Yo me fui pa' Barra Vieja, al comer guachinaco a la talla. Yo me fui pa' Barra Vieja, al comer guachinaco a la talla. Con el auspicio de Constructora Torres, del señor Miguel Machizaca Torres. Todo en trabajos de construcción y remodelación, con 30 años de experiencia. Señor Jorge Criollo Linizaca, la Casa del Encebollado. Con sus dos locales, en el Cantón Girón. Pedidos al teléfono, 0960 474 600. Oster y el Pongo, y Estadio Rosa de Gómez. Haga sus reservaciones al teléfono, 0988 084 856 30 13 209. Carlinis, lavadora y lubricadora, ubicada en el sector del Puente Santa Ana. Vía Girón Pasaje, contacto 0997 126 223. DJ Kinder, del señor George Ayabaza. Domingo 1 de julio, desde las 14 horas. En el Parque 25 de Julio, frente al Centro Comercial Girón. Garantiza, producciones Darwin Sonido. Siempre en las mejores fiestas. Efecto totalmente gratis.